Muy pronto, TV Fuego tiene un espectacular sorteo para vos. Porque con solo tener tu factura al día 10 de mayo, vas a estar participando de increíbles premios y de un flamante Kia Picanto 0 kilómetro. ¡Sí! ¡Un auto 0 kilómetro! No te olvides, deja que TV Fuego te lleve a tu casa. Paga en término. El Kia Picanto 0 kilómetro puede ser tuyo. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos.